Bueno, hasta que la plata nos separe, ahora veremos que Jaime tendrá una dura situación. Este no supo controlar sus emociones y se dejó llevar por la pasión y el amor. Y embarazó a Vicky y también a Milena, la hermana de Méndez. Pero ahora estará entre la espada y la pared. Porque estas dos se pusieron de acuerdo y le van a poner una condicional y es que elija con cuál de las dos se tiene que quedar. Pues todas dos van a tener un hijo de él. Así que este tendrá que elegir con quién va a formar la familia, pues obviamente no se puede quedar con las dos. Así las cosas, Jaime está muy confundido y no sabe qué decisión tomar. Aunque Méndez ya le dijo que se alejara de su hermana y la que lo quiere en realidad es Milena, pues Vicky también ha tenido una atracción fuerte por él. Y él es la que quiere esa Vicky. Lo más probable es que elija quedarse con Vicky porque Méndez ya le advirtió que no se quedará con su hermana y porque Vicky es a la que le gusta más. ¿Saben qué opinan de esto? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¿Se puede contar con él? ¡Ilita! Bueno, vamos a ver el problema.